¿Qué tal? Soy Jaime aquí de la Cámara de Comercio de Nuevo, visitando los pequeños negocios. Aproveché, vení a recoger mis trajes aquí a la tintoría de la Villita. Aquí me encuentro con el dueño, amigo mío, el Bernabé, don Berna. ¿Cómo está, don Berna? Muy bien, Jaime. Pues muchísimas gracias por llegar aquí, por su patrocinio, que nos apoyan mucho, si no fuera por ustedes, pues no nos sobreviviríamos especialmente con esta situación. que tenemos, pues es algo difícil. Sí, pero ya se está normalizando, ¿no? Porque a mí me encanta este lugar, porque es el único, yo creo que es de las únicas tintorerías donde el dueño es mexicano y te atiende en español. Gracias, gracias. Que no es mucha, se hace lo mismo. ¿Y aquí dónde están localizados, don Berna? Aquí estamos en el 3310 al oeste de la 26. En el corazón de la Villita, la mera mera. En el corazón de la Villita, sí, estamos a unas tres cuadras al oeste de la Jepsi. Y venganse aquí, los atienden con una sonrisa. Pues los invitamos. Los trajes aquí, no se crea que aquí mismo los hacen, miren, no los mandan a ningún lado. Aquí tienen la gente, porque en otras tintorerías, yo me he fijado que nomás los dejan y luego vienen por ellos, se los llevan a otro lugar y quién sabe a dónde, por aquí, luego luego los hacen. Efectivamente, así es. No, gracias a Dios, aquí tenemos todas las instalaciones. Tenemos el equipo para el servicio de dry clean. Aquí tenemos las licencias, tanto del estado como de la ciudad. O sea, está todo legal aquí. Y también tenemos la licencia para manejar el químico para el lavado en seco, el proceso de lavado en seco. Es muy importante que ese sí va 100% en contra de cualquier germen. Oiga, ¿y por qué le va a los Bengals si vive en Chicago? ¿Perdón? ¿Por qué le va a los Cincinnati Bengals si vive en Chicago? No, bueno, pues esta es una oportunidad que me salió ahí del precio, ¿verdad? No, 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 está bueno, está bueno. Estamos viviendo, hay que utilizar la mejor forma de... Vénganse aquí a la Villita, aquí, donde lo van a atender, como se debe atender en su lenguaje, con una sonrisa en la boca y buen precio. Claro que sí, muchísimas gracias, Jaime. Bueno, pues ahorita no se ve mucho la sonrisa porque andamos muy enmascarados. No, 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 pero don Berna aquí los atiende. Bueno, aquí estamos a la orden, aquí quien les atienda ya saben que es garantía. Y puro Zacatecano aquí. Así es, efectivamente. Óteme pues, gracias don Berna, nos vemos. Muchas gracias, Jaime, por esta entrevista y la oportunidad de saludar a todos los amigos y clientes. Ya dijo, nos vemos. Hasta luego.